El año pasado se ha colaborado estrechamente, como ustedes saben, con los compañeros de la Policía Nacional. La división en sectores para vigilancia de la ciudad por ambos cuerpos ha reducido significativamente en la mejora organizativa y, por lo tanto, hemos quitado la duplicidad de actuaciones y se ha mejorado, por lo tanto, considerablemente el servicio. Así, por ejemplo, se ha reducido en un más del 16% la diligencia extruida por delitos de hurto o robo y un 72% por otros motivos que no llevan ni seguro ni llevan carnet de conducir. Ha sido posible aumentar el control de vehículos en casi un 8%. Ha crecido considerablemente el número de conductores que han sido sometidos a pruebas de detención a alcoholemia y que han dado resultados positivos, incluyendo por este motivo un total de 47 atestados que fueron remitidos a juzgados y otros 59 atestados instruidos por diferentes delitos en la seguridad vial. Por lo tanto, estamos viendo que en esta actuación conjunta con la Policía Nacional nos hace hacer mucho más controles y mejora el resultado. Este año ha continuado desarrollándose de forma muy efectiva la labor realizada también por la patrulla motorizada, que se encarga de la vigilancia de los colegios a fin de evitar el menudeo de drogas y la falta de asistencia de las clases de menores. Los agentes han tenido no solamente contacto con los tutores, con los directores de los colegios, sino también con los propios padres y también han tenido reuniones con algunos centros y con escolares para explicarles la necesidad de la asistencia a clase y las consecuencias que pueda tener no solamente para ellos, sino también para las propias familias. También tenemos que decir que ha aumentado en el Grupo de Protección a la Mujer en un 36% de denuncias y de intervenciones, lo que significa que la gente y los ciudadanos cada vez denuncian más y, por lo tanto, esas denuncias son más preventivas y es mucho más eficaz lo que en estos momentos se está realizando por este grupo de protección de la mujer. Igualmente, mientras el número de efectivos ha permitido, también se ha realizado la presencia de la policía de barrio, existente mucho más en barriades de Rayanes y en La Paz. El accidente de tráfico se ha intervenido en un 36 o ha bajado un 36,3% de accidentes como consecuencia de la medida adoptada por los responsables y, por lo tanto, de esas campañas que normalmente hacemos y que semestralmente estamos haciendo, que creo que están dando un resultado positivo para disminuir los accidentes. La dimensión de accidentes, donde de alguna forma está presentado el consumo de alcohol y la droga, pues también debido a ese aumento de controles que se está haciendo por parte de la Policía Nacional y Policía Local, fue ha disminuido también en un 59,5% y continuando siendo principal una de las causas más normales del tema de accidentes, la prioridad no respetar el incumplimiento de la prioridad de paso, seguido también con 31 accidentes en maniobra de traccionamiento y 29 como distracción de los conductores. Durante el año pasado, en la zona de la avenida Andrés Segovia, la calle Tetuán, Bailén, Guille y el parque de bomberos, tuvo una importante reducción del número total de accidentes debido a esa reorganización que se hizo en el tráfico, donde era uno de los puntos negros, otro de los puntos negros que también se han corregido, el cruce semafólico configurando la avenida de Andrés Segovia, la calle Bailén. Dicho cambio se realizó en el mes de septiembre, desde enero de septiembre se habían producido cinco accidentes de tráfico, algunos de ellos bastante apartosos y desde entonces hasta la fecha no se han producido ninguno, significando esto que también la remodelación de tráfico y la señalización, sobre todo vertical, lo hacen y nos permiten ir reduciendo poco a poco los puntos negros. En las intervenciones, como he dicho anteriormente, ha aumentado también la presencia de policía en un 375% debido al problema que hemos tenido con el tema de Santana y otras empresas y por lo tanto la intervención policía, como no puede ser de otra manera que garantizar la seguridad de los manifestantes, en este sentido ha aumentado en 375%. Hemos denotado también, debido, como ustedes saben, a esa prevención, la denuncia por ruido en los establecimientos públicos y sobre el botellón, en un 4,8%. Aumentó el número de controles de vehículos y de cascos en un 7,7% y disminuyó significativamente las intervenciones con hurtos y robos en un 17%. Por lo tanto, yo creo que es un año, no para echar la campana a vuelo, puesto que sigue habiendo todavía mucha deficiencia y hay que ir corregiéndolas, vamos a seguir manteniendo lo que es la formación, lo que estamos haciendo continuamente. No sé, coger el trabajo conjunto que se hace por la Policía Nacional y Policía Local, en estos momentos, cuando tengamos otros cuatro números más, que ustedes saben que sacamos hace poco, vamos a tener otros cuatro policías más en la calle y yo creo que conjuntamente ir dinamizando lo que son los recursos de Policía Nacional y Policía Local, vamos a seguir intentando avanzar en este sentido. Hay otra de las noticias que también tengo que darles a ustedes en este momento, es que en el 2012 se cambió también en el mercadillo, el mercadillo va a volver otra vez al sitio donde estaba en el ferial y eso también significará que bajará bastante el tema de hurtos que se estaban cometiendo como consecuencia de la distribución que tiene el mercadillo en estos momentos. Creo que en estos momentos lo que más nos urge para bajar esas estadísticas y ese trabajo que aumenta, no solamente aumenta el número de policías y de Policía Nacional y Policía Local en lo que es el mercadillo, sino que con menos policías en el nuevo recinto se puede hacer más eficaz y se puede hacer mejor vigilancia con respecto a los hechos que están aconteciendo allí. En el año 2012, en este que recién ha acabado, un total de 821 intervenciones, 821 dentro de cualquier tipo de tipología de nuestros servicios. Remarcar que dentro de estas 821 intervenciones aproximadamente el 61% han correspondido a lo que son incendios en todos los campos, incendios rurales, urbanos, industriales, edificios comerciales, en total es un 60%, 61% concretamente, y luego, como datos más característicos tenemos, en salvamento y rescate un 10% como media y en incidentes diversos, donde podemos catalogar diferentes tipos de intervenciones que no se pueden catalogar en ningún tipo de tipología definida, un 12-13% aproximadamente. Dentro de estas 821 intervenciones, cuando hablo de 821 intervenciones me refiero a servicios operativos exclusivamente. Además de esas 800 y pico intervenciones de las que hablamos, directas, tenemos también un número importante de lo que podríamos llamar de resolución o de trámites de expedientes preventivos, lo que es expedientes de urbanismo en cuanto a licencias de apertura, inspecciones, revisiones, charlas en colegios, visitas y tal, que no están incluidas dentro de los 821 porque ya os digo que hablamos de intervenciones operativas. Dentro de estas intervenciones operativas, el 10% aproximadamente se han hecho fuera de nuestro término municipal, es decir, en nuestro ámbito de cobertura según el acuerdo con diputación, como ha comentado Juan Sánchez, y el otro 90% aproximadamente ha sido dentro de nuestro término municipal, la gran mayoría de ellos dentro de casco urbano. Y luego, para hacer una comparativa con respecto a años anteriores, os puedo comentar que estamos dentro del mismo ratio. 2010-2011 se terminaron para que podáis hacer comparativas en 848 y 805 servicios. Los porcentajes en cuanto a servicios dentro y fuera de nuestro término municipal rondan también el 10-11% fuera de nuestro término y el resto, el 90-89-90% dentro de nuestro término municipal. Y, como nota más característica con respecto a años anteriores, fue el año 2009, que sí tuvimos 1.164 intervenciones, es decir, estamos hablando de casi 350 intervenciones más que en los tres últimos años. Y fue como consecuencia de un periodo de lluvias de servicios por aguas torrenciales que tuvimos, en fin, desgraciadamente bastantes problemas en Linares. Y, como consecuencia de eso, tuvimos 200 y pico servicios relacionados exclusivamente en esos poquitos días en los que tuvimos aquellos temporales tan fuertes. Y, bueno, eso es más o menos lo más característico. Con respecto a intervenciones que puedan salirse un poco de lo normal, este año, afortunadamente, no hemos tenido nada que pueda considerarse a nivel, yo qué sé, como curiosidad o mediático, pues que pueda salirse fuera de lo que es la normalidad, entendiendo que cuando yo hablo de normalidad estamos hablando de servicios de emergencia, evidentemente, que para cualquiera pueden ser una anomalía, pero que nosotros consideramos servicios dentro de lo que es nuestro rango normal de actuación.